Y ahí, ya picó Leandro González y Verón lo vio, la pelota va para Leandro González Por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba, por arriba Cantalo, 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 doble el pincha Gol 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 Este estudiante de La Plata lo hizo Leandro González. Ahora qué pelota, sí, qué pelota metió la Bruja. La Bruja Verón. Señoras y señores, estudiantes 1 y tercero. Estudiantes por ahora lo lleva a los finales. No llegó a adelantarse Sorondo, los últimos defensores. La indecisión de Abondancieri provocó el acierto. De Leandro González, que por otra parte definió realmente bien. El arquero cerca, la pelota bien alta para elevarse y picar justo casi adentro del arco. Cuando no se insinuaba el gol, sí la forma. Estudiantes está ganando aún más. Ah, cayó mal. Y le tiró un poco el muslo izquierdo. ¡Bona! Verón, la busca, Bocelli. Qué partido está jugando la Bruja. Lateral ofensivo para estudiantes de La Plata. Hay dos balones en el campo de juego. ¡Enzo! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! 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 ¿De quién? ¡De Estudiantes de La Plata! ¿Quién lo hizo? Sí, Enzo. Enzo Pérez, señoras y señores. A los 21.30 de este primer tiempo, el campeón de América le está ganando a Internacional de Porto Alegre por 2 a 0. Un notable gol de Enzo Pérez. ¿Qué le vienen a hablar de cancha a Enzo Pérez? Había dos pelotas en juego. Enzo Pérez se arquea. ¡Qué gol que hizo! Por favor, el chanfle. Justo la pelota que se le va abriendo y después se cierra de golpe para meterse en el arco. ¿Qué digo, arco? En el ángulo, minutos de gloria para Estudiantes en un partido difícil. La gente de la platea se enoja. Porque realmente hay mucho humo en el arco donde está Agustín Orión. Acá la tira Walter. La entregó Walter, viene para Andresinio. Andresinio. La metió Andresinio. ¡Goliano! ¡Gol del Inter! ¡Gol! De Internacional de Porto Alegre. A los 43 minutos y medio del segundo tiempo, apareció Juliano. Juliano apareció libre por el sector derecho. Descuenta el Inter. Y con este resultado, se está quedando fuera de la Copa Santander Libertadores Estudiantes de la Plata. Señoras y señores, Juliano. Marca, a los 43 minutos y medio de este segundo tiempo, el gol para Internacional de Porto Alegre. Mirá lo que era el área. Le recibió Andresinio, casi ni se ve. Le dio la espalda a la pelota. Benítez. Le metieron un pase a Juliano el cambio, acertado, sobre la derecha. Y definió suave. A un lugar donde no podía cubrir Orión. Orión que lo agarró caminando saliendo. El desesperado llamó a Federico Fernández, que es el jugador más...